¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Fernando Schulte, bienvenidos a Sin Filias Ni Fobias. Hoy quiero comentar con ustedes un tema que es muy delicado y que, bueno, en los siguientes días y semanas sea, por supuesto, una de las noticias más importantes que escuchemos todos los días. Y esto tiene que ver con los homicidios de precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. La elección que viene es una elección que no tiene comparación con otras en cuanto a la cantidad de puestos a ser electos y, además, también en cuanto a la cantidad de recursos que se van a destinar. Lamentablemente, la política en este país sigue costando demasiado dinero. Pero bueno, la semana pasada asesinaron en Veracruz, en un municipio bellísimo que se llama Úxulo Galván, al precandidato de Morena a la alcaldía. Acaban de asesinar también a una exdiputada, Gladys Merri Castro, que además fungía como subsecretaria del Estado de Veracruz. Esto está empezando apenas. Tenemos una elección en la que, bueno, habrán muchos muertos. En 2018 hubo cerca de 100 o poco más muertos de candidatos. Más de mil ataques a servidores públicos y políticos. Y bueno, los grupos delincuenciales, en este caso el de Veracruz, el carro de Jalisco Nueva Generación, de Mencho Seguera, es quien quiere imponer a su gente. Vamos a estar viviendo esta tragedia. Y si queremos dejar de tener los 35 mil muertos que tenemos más o menos año con año, tenemos que cuidar que los grupos delincuenciales no se metan a los gobiernos. La única manera en que podemos lograrlo es, de alguna forma, nosotros tratar de equilibrar como ciudadanos el otorgamiento del poder entre los diferentes partidos políticos. Muchas gracias. Ojalá se suscriban a nuestro canal. Les cuento.